Si ¿Estás grabando? Si Eh... Estoy con Jano Estamos acá son las 5 de la mañana Más de las 5 de la mañana Y no he dormido nada No he dormido nada pensando en tu cama ¿Camur? Eh... ¡Operla! 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 ¡Operla chela! Eh... ¡Y hemos quitado! ¡Fuera el río! ¡Fuera el río! No me dijiste un calaje Estaba terrible el río ¡Chamelfo! No, ya por serio Mi amor te quiero decir que ¡Mitre! No, mi amorcito Mi amorcito ¡Chunco! Mi amor, mi amor Grabame aquí por favor Ahí está grabando yo Eh... Carla, puta... ¡Chamelfo! No, mi amor La verdad es que... Este ha sido... Suerte de nin mi amor Pa' que eres bien Por su culida Este ha sido el día más ocioso de nuestra vida No sabemos que mierda hacer La ri... La ri... La ri... La ri... La ri erótico ¡Si no! ¡Si no! ¡Chimpamocli! Saluda a Don Beto Estamos en la disco Saluda a Don Beto Estamos acá en la disco Carreteando, no hay música Pero igual, se acabó la wea Saludos a Bribe Al que con las weas barra el pico escribe ¡Si! ¡Si! ¿La al poroto que va en la wea? Vamos a la cancha nueva La que ganó el pico de las weas ¡Si! 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 ¿Qué? ¿Un filorte? ¿Qué sabía? ¡Un pico de este porcé! no te quería decir que te quiero en mi casa hay arbustos y yo creo que la ley apuntito aquí estoy yo abriéndote en el corazón llenando tu falta de amor No temas Yo te cuidaré Solo acéptame Abre tus alas Un solo Como dice Kano Para Vegeta Para Goku Para Don Omar Para Rata René La buena de Rata René No se confundan Para Barney Para Wisponja Oye A ti te falta A ti te falta Tu tienes el talento Pero te falta mucha práctica El Pacto Pelu Chicos 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 Son Son Eh no pongamos música Juan Porque vamos Porque andamos El Pacto Pelu El Pacto Pelu Como es el tema El tema de Dante Cual El 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 porno ¿Cómo se llama? Pásamelo ¿Cómo se llama? Se llama Tecnosex Mi amor Mi amor Mi amor El Pacto Pelu 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 Mentiroso 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 Es que mira Te puedo explicar una cosa Mi amor Es que Harry Me dijo mira Hable de esta carpeta Y adentro había Harta carpeta Y yo no entraba nunca ¿Cachai? Entonces de repente Lleguía una parte así Y había 95 videos pornográficos De 19,5 segundos Cada uno ¿Cachai? Una buena muy loca Entonces que bueno Por eso le pusimos Larry Perreo puro Perreo puro Estaban tirando Estaban Habían como 5,000 minas Estaban haciendo cositas Que los mayores No me pueden hacer Estaban poniéndole el pene En el potito Donde hace caquita Y ahí por esos lugares Ay que cosita Esto fue Como que tenía sangre Si Y yo quiero que me enseñe Mi amor No Esto fue hace tiempo El Pacto Pelu Mi amor La rata René No se No se pierda No se pierda La rata ¿Dónde estás? Trae puro Yo lo busco No yo lo quiero buscar Se me calla el gorrito Aunque me lleva We Tenemos que comprar condones Cuando pulimos acá Con las minas de Koyai ¿Cómo? ¿Cómo? Oh 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 Chan 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 What you're wrong Oye oye ¿Quieres ver un truco de magia? Eh Cano Cano Hazlo Hazlo Por favor Espera puta Mi celular Esperame Chicos Esperame Por favor Eh Mientras yo busco el otro Aguapo Pásame Vamos a hacer un truco de magia A la cámara Vamos a hacer un truco de magia Un truco de magia Un truco de magia Esperenos 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 Pero usted me tiene que ayudar Si Eh Cállate Pacto Pelu Si Eh Volvemos en como ¿Cuántos minutos? En dos minutos más No lo cortes